Soy Carolina Leonardo, estudio profesorado y licenciatura en Ciencias de la Educación. Estoy ahí más o menos entre el tercero y cuarto año porque yo fui un par de años y volví a retomar la carrera, lo cual no fue para nada difícil porque tengo buen acompañamiento de mis docentes, buena relación. Y te quería comentar que si querés empezar una carrera en la universidad y si te interesan las humanidades, en nuestra facultad tenemos una carrera que se llama profesorado y licenciatura en Ciencias de la Educación, que son dos títulos en uno, el profesorado y la licenciatura, y que tiene un montón de opciones, de tareas para desarrollar en el trabajo futuro que podés desempeñar. Te brinda herramientas y las herramientas que no te brinda, te brinda la posibilidad de crearlas vos mismo para leer la realidad y ayudar, más que nada ayudar. Ser docente es primordial para nosotros, pero tenemos un montón de tareas más que podemos desarrollar y te invito a que vengas y a que conozcas todas las opciones que tenemos para ofrecer.